En el telebachirato del Castillo, la maestra Julieta Jiménez encabezó el desarrollo de talleres de promoción a la lectura que se realizan dentro del programa Mujeres Insurgentes, que la CEP realiza en el programa de la Nueva Escuela Mexicana, y que en esta ocasión tuvo como invitado al subsecretario de Educación Media y Media Superior, Jorge Escanga, quien comentó. Quiero reiterar que el señor gobernador, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez y el secretario, el maestro Senyacen Escobar García, están muy atentos y muy comprometidos para que este subsistema y toda la educación media superior y superior tenga estas aperturas, estas oportunidades, estas colaboraciones con el Fondo de Cultura Económica que nos ayuda tanto con este tipo de proyectos. Muchísimas gracias, maestro Taibo II. Sabemos de la fuerza y sobre todo su gran trabajo que hace en todo el estado de Veracruz, usted y su equipo, y cuente con el telebachirato de Veracruz. Por su parte, luego de escuchar reconocimientos a su trabajo literario y de promoción a la lectura, se suma a la de Mujeres Insurgentes, Paco e Ignacio Taibo invitó a la lectura lúdica y sin compromiso. La adolescencia se diluye, se confronta y se pierde. Y corremos el riesgo de que luego en la educación superior o en la vida adulta profesional se vuelvan alfabetas funcionales. Y miren que el esfuerzo por parte del aparato educativo es grande, pero es un esfuerzo que Baises está destinado a las necesidades pedagógicas, a las medidas de la educación. Leer mejor, leer más rápido, leer lectoescritura, a lectura de contenido, porque es necesario que entendamos lo que leemos. Y las pruebas de repente dicen, pues se leyó dos páginas y no se enteró que había leído, porque no hay esta capacidad de comprensión. Bueno, eso está muy bien, pero hay otra lectura, la lectura por placer, que es fundamental introducir, porque ahí es donde se fabrican, se crean, se construyen lectores para siempre. En este marco se entregó reconocimientos a diversas escuelas del Estado que han destacado en los programas de la nueva escuela mexicana que está realizándose en la entidad. Luis Antonio Luna Ortega, RTV, más noticias.